¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Emilio Osorio, esta es la razón por la cual usa un guante. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que el actor y cantante Emilio Osorio se ha destacado por un elemento peculiar de sus looks al subirse a dar conciertos. Se trata de un guante, el cual suele mostrar. El objeto se ha vuelto una seña de su identidad. El uso del guante se debe a que Emilio Osorio es un gran fanático del rey del pop, Michael Jackson. Es por eso que durante su perfectur, el artista siempre lució este accesorio, el cual tiene un significado único para él. Esta fue su explicación. Últimamente me ha gustado mucho utilizar guantes y meterme en el mundo teniendo un sello, una insignia. Desde hace muchos años soy fan de Michael Jackson y él en muchas de sus rolas utilizó uno. Y yo también lo haré para hacer los propios les metí cosas mías, como más rockeronas, reveló el cantante. El intérprete de La Playita comentó que uno de sus sueños es lograr moverse en el escenario como lo hizo Michael Jackson, quien además de pasar a la historia por sus canciones, lo hizo por sus asombrosos movimientos de baile. Emilio dijo, me encantaría hacer una coreografía como las suyas, mientras tanto lo intento. Pronto me verán bailando y cantando a través del espectáculo que voy a presentar, expresó el joven artista. El último lanzamiento musical del cantante y actor es el tema Danzón, el cual es el sencillo de su segundo álbum musical. Este estreno tuvo muy buena recepción después de que su primer álbum titulado Emilio logró obtener un disco de oro. Sin embargo, Emilio Osorio no se detiene. Esto solo es el inicio de su carrera, ya que planea seguir creciendo como artista. Lo comentó así, he tenido un crecimiento muy bueno en mi carrera, he adquirido mucha experiencia, pero también creo que debo seguir teniendo la mentalidad de avanzar, de no confiarme y seguir trabajando, aseguró el artista juvenil. Por ahora, Emilio Osorio está guardando las medidas sanitarias y se encuentra en su hogar, donde continúa preparándose para lanzar nueva música. Está confirmada una colaboración con Carol Sevilla. Para su reciente canción llamada Danzón, Emilio Osorio tuvo que grabar el video musical desde su hogar, con el apoyo de sus padres, Niurka y Juan Osorio, quienes tuvieron una participación especial, además de su hermana Romina. La joven estrella compartió que no ha dejado de prepararse con clases de canto y composición, ya que está totalmente enfocado en su faceta como cantante. Emilio aseguró que no deja de trabajar en lo que ama y agradece a su fandom por el apoyo incondicional que le brindan desde que dio vida a Aristóteles Córcega. Todos los días me levanto temprano para darle. La chamba es lo principal y si te gusta hay que aprovecharla y estar feliz con lo que haces. Hay que agradecerle a la gente por su apoyo, finalizó diciendo Emilio Osorio. Y bien, ¿qué te parecen los planes de Emilio Osorio en la música? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. También te recomiendo visitar la fanpage de Breves del Espectáculo. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Emilio Osorio y Karol Sevilla serán pareja. Es casi un hecho. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Breves del Espectáculo. ¡Hasta la próxima!